Mis amigos, mis amigas de Con Punto y Coma, a continuación vamos a compartir con todos ustedes un interesante diálogo que realizáramos con el Honorable Embajador Dominicano ante las Naciones Unidas, Fran Cortorreal. Este encuentro lo realizamos luego de concluida la interesante cumbre de líderes políticos de origen dominicano en la Plaza Neuyorkina. El diálogo en referencia lo realizamos conjuntamente con el distinguido amigo y comunicador Miguel Cruz Tejada y gira en torno a diversos temas de interés nacional e internacional. Presten atención. ¿En qué consiste el meollo de este problema, a su juicio? ¿Realmente a qué obedece? Bueno, yo pienso que hay una confusión muy generalizada en cuanto realmente está haciendo la República Dominicana. En términos políticos, pienso que Haití es una situación que se viene tratando de muchos años y sobre todo que si te pones a ver en la comunidad internacional a nivel de América Latina, Haití es el único país donde hay fuerza de Naciones Unidas. Pero probablemente el problema haitiano no sea un problema tan grande para otros países, pero para la República Dominicana realmente es un problema fundamental. La estabilidad de Haití pasa por la estabilidad de la República Dominicana. ¿Qué pasa con la diplomacia? La diplomacia haitiana y el lobismo parece ser más profesional, más hábil que el dominicano. Pero yo no creo que tenga que ver con la diplomacia. Lo que pasa es que nosotros realmente hemos aplicado una política migratoria muy abierta, quizá la más abierta que tiene cualquier país del mundo. Inclusive en el terremoto del 2010, el gobierno abrió una frontera para que entrara. Y cuando el gobierno norteamericano abrió la frontera, pues no lo dejó entrar. No hay un país en el mundo, y eso es lo que debemos decir en los países del Caribe, que tenga una política migratoria más abierta. Ningún país del Caribe recibe a los hermanos haitianos. Pero se dice que ustedes tienen campos de concentración allá en la República Dominicana. Yo pienso que esa afirmación debe ofender mucho al pueblo judío. ¿Por qué? Porque si hay un pueblo que ha sido solidario a nivel internacional, en términos históricos, ha sido la República Dominicana, en el siglo XIX, en el año 1860 y algo, cuando Gregorio López Obrón, creo que fue en 1877, por ahí, fue presidente de la República, ofreció a la comunidad, a la diáspora judía, que estaba siendo perseguida en Rusia con otro asilo, y le ofreció territorio para que se fueran a venir a la República Dominicana. Pero además de eso, en 1938, el único país del mundo, el único, el único, oíganse bien, el único que recibió una migración, un barco con más de 500 ciudadanos judíos, que no lo quiso recibir ningún país del mundo, y la República Dominicana lo recibió. Y ahí tenemos el pueblo de Sosúa, que es un orgullo de la comunidad, de los puertos de la comunidad judía. Pero además, nosotros somos el único país que cuando hubo el terremoto de Haití, el primer presidente que llegó al territorio de Haití, no fue el dominicano, pero el único país que ha invertido después el terremoto, en la República Dominicana, nosotros hicimos una universidad, con el esfuerzo del pueblo dominicano, hubo madres que amamantaron niños haitianos, que se quedaron sin madres. Muchos, muchos... O sea, lo que te quiero decir, comparar a un país solidario, bueno, amigo, con los nazis, que fue el régimen nazi, o sea, cualquier persona que lo haga es un desatino, pero si lo va a hacer un dominicano, o que se dice ese dominicano, ese es muy mal dominicano, no debiera expresarse así de su país, o por lo menos tener la decencia... No debiera llamarse dominicano. O por lo menos tener la decencia de documentarse un poco, antes de ser tan desconsiderado. Embajador, por último, se mantiene la percepción o las versiones que alegan que hay una intención de fusionarnos con Haití, de Francia, Estados Unidos y Canadá. Eso es imposible, porque es que desde el punto de vista histórico, quien nosotros nos independizamos no fue de España, no fue de Francia, no fue de Inglaterra, como todos los países de Haití, fue de Haití. Es decir, hay un hecho histórico que la guerra de independencia fue una guerra sangrienta, una lucha de camachete. Pero no solo eso, realmente la convivencia del pueblo haitiano con el pueblo americano es totalmente pacífica. Después de la independencia, nosotros nunca hemos peleado. Finalmente, ¿tiene usted la convicción de que el presidente Danilo Medina hará realidad en República Dominicana lo que expresara recientemente en la cumbre de SICA? Lo primero es que todo lo que dijo el presidente no son promesas, son hechos. Y la verdad de los hechos es que en menos de dos años la República Dominicana ha hecho lo que le ha costado a muchos, muchos países, décadas, y no han podido lograrlo, regularizar su migración extranjera y de tal manera que puedan vivir en paz. No hay un país del mundo que llame a los dos ilegales que vengan a registrarse de forma gratis. En el mundo no existe un precedente, en ningún lado. Imagínense que aquí, en esta gran nación, se le llame a regularizar todo lo que esté documentado. Imagínense usted si el poderoso lo está poniendo. O sea, ese plan que está implementando la República Dominicana debería ser modelo para muchos países, fronterizos. Yo entiendo que lo que ha habido es toda una desinformación con fines, diría yo, de hacerlo daño, pero ¿por qué un país alegre, un país bueno, un país trabajador, un país que avanza? Embajador, entonces, la clasificación del Departamento de Estado, antes de ayer, de que somos violadores virtualmente recurrentes y brutales de los derechos humanos de miles de haitianos. Eso es como decirle un conejo burro, Reju, porque el mismo presidente de Estados Unidos acaba de admitir que es un país racista. Y la comunidad internacional hemos visto cómo se han violado los derechos humanos de miles de niños. ¿Usted piensa qué? Pero ustedes le están pidiendo a la ONU que intervenga. Y en cierto modo, la ONU es una expresión genuina de los Estados Unidos de Norteamérica. ¿Intervenga dónde? Intervenga y que vigile realmente el proceso de regularización. Precisamente, porque nosotros no tenemos nada que esconder. Nosotros estamos haciendo lo que nunca se ha hecho. Gracias, embajador, muy amable. Y oye, te felicito por tu programa. Así es que la comunidad está pendiente siempre de ti. Te felicito y hace un programa muy informativo, aunque no tenemos de acuerdo siempre. Así es. Muchísimas gracias, muy amable. ¡Gracias! ¡Gracias!